Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, en este mundo existen personas que sin ninguna dificultad te dirán cuánto te desprecian, mientras que otros eligen una ruta más diplomática y tratarán de ocultar su desprecio hacia ti. Cuando se trata del trabajo, en lugar de crear una atención no deseada, muchos optarán por ser profesionales y evitarán el riesgo, o ya sea en su círculo de amigos o en su vecindario. Estas personas exhibirán cinco señales que te advierten no estar cerca. Hoy conoceremos estas señales para que evites disgustos y ofensas. Presta atención a los rumores. Cuando a alguien realmente le disgusta todo lo que haces o quién eres, harán todo lo posible para desacreditar lo positivo de tu trabajo, de tu vida, de tu cuerpo, de tu vestimenta, y comenzarán a esparcir rumores sobre ti siempre que puedan. Por lo general, los chismes comenzarán cuando no estés presente y se extenderán como pólvora. Si escuchas lo que habla la gente, puedes reducir dónde comenzó y quién está detrás de todas esas mentiras. No eres incluido en aquellas bromas grupales. Cuando estás en un grupo de conocidos, alguien cuenta una broma entre los demás y se ríen, pero no te incluyen o te dicen que es tan gracioso. Muchas de esas ocasiones es porque se ríen de ti y no quieren reírse contigo. Si no te incluyen en estas conversaciones o pareces provocar la risa cuando te acercas a estas personas, es muy probable que no quieran que seas parte de sus pequeños juegos y diversión. Aléjate. No eres bufón de nadie. Son incapaces de mantener contacto visual. Si a alguien no le agradas, la pasará muy mal mirándote directamente a los ojos mientras te hablan. Esas personas tienen una resistencia emocional al mirarte a los ojos por miedo a que detectes su hostilidad hacia ti. Así, evita la confrontación y simplemente mira hacia otro lado, siempre que sea posible cuando hablas con esa persona. Tampoco puede que detecte tu sorpresa o enojo. No te desgastes por alguien que demuestre esas actitudes. Está en desacuerdo en todo lo que dices. Independientemente si se trata de una nueva idea, tu opinión sobre algo o comentas sobre un tema en particular. Si esa persona te interrumpe antes de que puedas terminar la oración, es porque no tiene educación o no puede tolerar escucharte. No importa si realmente estás diciendo algo con lo que esa persona está de acuerdo. Encontrará alguna forma de desacreditar, rechazar o menospreciar tu opinión. Nunca eres invitado a reuniones sociales. Si descubres que nunca eres invitado a almuerzos grupales con tus compañeros de trabajo, del vecindario o eres excluido de esas reuniones para ir por unas bebidas, alguien está intentando enviarte un mensaje de que no te quieren cerca. Si descubres que estás siendo excluido de pequeñas interacciones sociales, es porque probablemente no le agradas a alguien. Estilócratas. Buscar ser querido por todos es un esfuerzo moral y desgastante. Así que tienes que aceptar el hecho de que a algunas personas nunca les agradarás independientemente de lo que hagas. Esfuérzate por ser una persona querida solo por aquellos que muestran interés en ti. Así ni te desgastas ni provocas problemas con quien no le agradas. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Te esperamos en el siguiente video. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.